Hola a todos, bienvenidos a un épico video Por fin, después de casi dos meses Si es que es un poco menos Conseguimos los 5.000 6.600 cristales Ahí ven, vamos a cobrarlos Y quédense para ver Si conviene o no conviene Para mi obviamente si conviene Por eso lo junte Y vamos a ver todas las recompensas Quédate Y empecemos Vamos a cobrar las recompensas en el buzón Para poder conseguir los Cristales Vamos a aceptar todo Más rápido Y vamos a tener 6.680 cristales Si están las rebajas También vamos a estar hablando en minutos de eso Pero vamos a comprar el paquete Vamos a comprar ¿Por dónde estás? Misión épica Y por fin Aquí podemos Mejora extra Vamos a conseguir el paquete Mejorar Oferta limitada Una compra disponible Compramos El paquete de Psylocke Misión épica X-Force Deluxe Mejora completada Conseguimos también A Psylocke A Rango 6 Vamos a subirla A Tier 2 Ya tengo el vale Y vamos a ir cobrando las recompensas Y vamos a ir cobrando las recompensas Ahí tenemos para cobrar todo Y acuérdense que también en la misión Nos van a dar biometrías Como la de Magneto No van a dar todas las biometrías No olviden de Pedir su saludo Porque no han quedado saludos por este video Porque he subido videos Muy seguido Ahí vamos recuperando cristales Tenemos 80 Y van sumándose Acuérdense Acuérdense también De apoyar Compartiendo Para que cada día Seamos más Y muchas más personas Puedan conocer El canal Hay puestos en alianza Y me puse a pensar Vamos Todo es La segunda conquista Que salimos en segundo puesto Y me puse a pensar Que necesitamos Mejorar a los personajes Y si quieres unirte Porque solamente Estaremos haciendo Batalla de alianza Será bienvenido Mientras más puntaje Haga Más fácil será entrar Solamente tiene que ser Nivel 70 Solamente ese requisito Para poder entrar La conquista Que viene Que sería este viernes La voy a cancelar Ya está asegurado Que vamos a salir en el segundo Porque No han sacado Muchísimos ventajas Y hoy es lunes Y mañana En el reinicio Ya termina la conquista Y no han sacado Casi 30 estrellas Por encima Así que No se puede Y encima Tiene mucho poder Son alianzas coreanas Que nos tocan De vez en cuando Y que Nos sacan las ganas De jugar a veces Porque Son muy poderosos En cuestión de segundos Te arrebatan todo Por más Por las defensas Que dejes Te arrebatan todo Así que agradezco Su apoyo Poniendo su like En los videos anteriores Espero que también Apoyen El video este Ahí Vamos a recuperar Cristales También está En oferta Los uniformes Están en 40% De descuento Y también han salido Dos uniformes Que no se como Explicarlos Pero serían Un Formato 3D No Si no Si un formato 3D Pero No tan detallado No se como decirlo Tipo dibujo Son los trabajos clásicos De cómic De Loki Y de Hawkeye Ojo del con Hotkey Como han dicho Muchos Se confunden Así que Si quieres un saludo Solamente Dejalo en la caja De comentarios Ya estamos terminando Faltan pocas En realidad Faltan muchas Pero bueno Mientras tanto Voy hablando de fondo Y cobramos recompensas Ya iban viendo Que si yo tienen El capítulo A 100% Solamente tendrán Que al final Cobrar No pierden Ninguna recompensa Que eso Siempre hay dudas Si se pierden Las recompensas Que pasa realmente Bueno Aquí Ven Ya tengo 1130 cristales Solamente tenía 80 Vamos a recuperar Me va a quedar En 1580 Acuérdense También Están Un evento Que tienen que gastar 20 millones de oro Y van a dar Varias recompensas Si por lo general Siempre era un evento Hasta 10 millones Bueno Está ese evento Pero ahora le han sumado Hasta 20 Y dan 2 recompensas más O sea A los 15 millones Si no me equivoco A los 12 15 Y a los 20 Me veo como que Se me hizo Así Ahí están abriendo brechas Tengo varias brechas Y no sé si quieren Ahí anotar Después En otro video Tengo algunos Que tienen brecha legendaria Más de eso Una heroica Y legendaria Nunca He entrado Una brecha De todos los años Que estoy jugando Nunca vi Una brecha Mítica Que pueden entrar Hasta 10 personas Si tienen Tienen selector De 10 personajes Creo Bueno Nunca puedo entrar Creo que también Nos van a alcanzar Las biometrías Que nos están dando Nos van a alcanzar Para subir también A Psylocke Vamos a tener que usar Un poco de ultra mejor Ahí cobramos todas las recompensas Tenemos el paquete de Luxe Vamos a ir Está hemos completado Solamente tenemos que subir A Psylocke A Tier 2 Que ahora lo vamos a hacer Tenemos esta misión Que nos van a estar Dando biometrías De ella Tienes 400 Así que vamos a intentar Que la suerte Nos acompañe La ultra mejor Vamos a subir Espero también tener Fragmentos Macra Para subir la maestría Creo que ese es el tema A ver Primero vamos a subir El nivel Así pero A ver la maestría Si me sobra Vamos a subir El nivel Vamos a usar Todos los chips Casi nunca los uso Listo Nivel 60 Y vamos a recuperar El cristal Ahí como vieron recién Vamos a hacer desafíos No Después 1580 Tenían 80 Me devolvieron 1500 cristales Subiendo maestrías Le vamos a cobrar Los cristales Que son en total 60 Porque nos dan 20 Al nivel 50 Y 40 Al nivel 60 Y después Vuelve este personaje Se puede subir A nivel 70 Nos van a dar 60 cristales Ya estamos Subiéndola Al máximo Después de subirle Equipo Bueno Ya tengo maestría Vamos a aprovecharlo Para usar los fragmentos Macra Por lo que he visto Un buen personaje Me va a servir Para la conquista No sé si Para la batalla De alianza Extrema Pero No No lo he visto Lo voy a probar Igual Y ahí tenemos Aumento de resistencia mental En más 50% Compartimos la alianza Cerramos Ya tengo la maestría Ahora vamos al equipo Mejorar al máximo Mejoramos al máximo Todo Y después vamos a empezar Con la mejor automática Para llevarla al 4x20 Para subirla a tier 2 Ya tenemos el vale Ya mandaron otro vale más Y solamente me faltaría Un vale más Para subir a Dominó Y a Phantom X Vamos a ver si Estas 400 geometrías No dejan subir No dejan subir al personaje Vamos a ver cuántos Ahí ven 3000 Para subir solamente A 4x20 A ver cuántos nos gasta También ahí ven Qué requisitos Son necesarios Para subir a tier 2 Porque algunos Que recién Empiezan el juego Sean bienvenidos Dicho De paso De paso dicho A ver cómo se diga Y ahí vamos gastando Nada casi Ahí sí Me empezó a gastar Un poquito más Yo pienso que sí Me ayuda El grabar Porque a veces El grabar No ayuda tanto Parece que se pone todo Hasta yo me trago más Me equivoco más Así que Disculpe Ya me gastó 103 biometrías Para subir solamente A un equipo Que sería el más difícil Que es el primero Que sería el que Aumenta el ataque Ese es el que gasta más Eh Oro Equipo No solamente oro Creo Si no me equivoco Bueno ahora ya No puedo confirmarlo Solamente ustedes Que vieron el video Después viéndolo Voy a saber Pero sí sé que gasta más oro 20.000 Si no me equivoco Y después sería Siempre subo el El primero y el cuarto Porque son los que más Oro gastan Y los que a veces Me traban más El subir los personajes A tier 2 Ahí mi B23 Me gastó Y entre el equipo 1 y 4 Me gastaron 291 Soy malísimo En matemáticas Para lo que yo me considero Porque a veces Sí soy bueno Cuando me puedo pesar Pero así rápido No soy Tomá Vale estamos Dos equipos a 20 Hay que subir también Las habilidades Buscar un conjunto Y seguro me preguntarán O se preguntarán Que conjunto le va A Psylocke Siempre a estos personajes Le va a Turbo Fuerza Call Cabriado No se usa Otro conjunto No los recomiendo Ojo de Halcón Porque eso se consigue La habilidad de recarga No se recorre No El tipo de recarga Se consigue con los cromos Ahí tenemos Un equipo más A 20 Y nos están Sobrando A ver cuántas biometrías 98 biometrías A ver si la suerte Nos acompaña También todavía No hacemos la emisión De Deluxe Nos van a estar dando Unas De 10 A de 15 Si no me equivoco De unas 12 A 20 biometrías Todos los días Así que si no es hoy En el video Será mañana seguramente Porque Yo pienso que ya No le falta casi nada Ahí tenemos Nada que está gastando Ahora Del 19 Al 20 Es lo que se complica A ver Si nos dan ahí 15 por 2 30 biometrías Nos quedan 50 biometrías A ver Vamos a ir Una por una A ver Si Llegamos a la ultra mejora Para ver si puedo Voy a confiar A ver En la ultra mejor En la mejor automática Si Cuatro veces Nada más ¿Ven? Ahí están Cuatro veces Ya está lista Para tier 2 Vamos a buscar El conjunto De paso Estamos gastando Para el evento 20 millones Yo siempre Por general No sé si sea Funcione Pongo en ofensiva Más o menos Me voy aquí A turbo Y me voy A bonificación De conjunto Disculpen Y ya quedaba Seleccionado Ahí ven turbo Me voy a bonificación Es un tema Es un tema Esto Sacar el conjunto De algún Malpache Astuto Nada que ver No hay esos conjuntos Solamente Lo único Que sirve Son Fuerzas De Skullcabria Ahí gasté Ya 10 millones De oro No subiendo Este personaje Sino subiendo Desde ayer Hasta hoy Creo que He gastado 6 millones Y hoy Empecé a gastar Ya con 4 millones Que voy a gastar De oro Pero en el día Consigo Unos Dos Tres A veces Depende del juego En equipo A veces Me sale a alargar Un millón Me le doy dos veces 400 mil 800 mil Por a veces Por cada Por cada recompensa Porque son 5 recompensas Una es gratis Y después te cobran 16 pasafases Cada una De las que siguen Así es El 16 32 32 64 Pasafases Te gastan Para Cobrar Las recompensas Pero vale la pena Porque es oro Y los pasafases Los pueden comprar En la tienda Al 75 por día En la tienda Le vamos a estar Haciendo también La emisión De Psylocke La espalda de Stark Que ahí me viene La verdad que Hay muy pocos personajes Que le van También su Groot Que sería el mejor Conjunto de recuperación De PG Pero A veces no conviene Porque si tienen Invencible Los personajes Y se van a usar Las habilidades Yo no sé mucho De los iFrames Eso que saben pronunciarlo No he averiguado Porque si no Capaz que sí Sí Sabría Qué significa Pero Frame Pienso que Frame Es Imágenes Por segundo O algo así No sé FPS Si es Frame por segundo O sea que Frame es de imagen No sé IFrames No sé Tienen que averiguar Soy medio Soy muy poco de estrategia Así que Ahí tengo Pero no Vamos a ir Por tu Fuerza Fuerza De Hall Cabreada Hall Cabreada Poturbit A ver Si sale A veces Si pasa Que he gastado Hasta No Antes Cuando empecé En el juego Me acuerdo Y sabía Con un millón Dos millones Sabía gastar Y no me salía El conjunto Estaba Días Y días A veces Reinojado Esta Pero bueno Ahora se facilita Por el tema De tanto oro Si o si sale El conjunto Pero A veces Si Tendría que Haber Una Por decirlo Así Seleccionamos El conjunto Y que Solamente Si sale Uno De ocho Que salga Ese No Que salga Otro Como Estaba Pasando Ahora Así Que Si Ned Marble Está Viendo Esto Por favor Se lo Pido Se lo pide Un seguidor De juego Alguien Que ha ayudado Que también Que lo veas En más personas Porque hay Varias personas En los videos Que he compartido En Youtube Que ha visto Me ha preguntado Que es ese juego Como se llama Bueno Como se llama No Si no Como puedo jugarlo Y a veces He explicado Y eso Ha ayudado A que unos No se si mil Pero varias personas Se han unido Gracias a mi Así que Si están Escuchando eso Ned Marble Por favor Que pongan Esa mejora Así ayuda A los nuevos Más que nada Porque a veces Bueno Yo me pongo Lo tiro Ahí Voy Y hago una cosa Y ahora Por grabar Así Es más No se si acelere Con voz de rata Esta Porque está Tardando bastante Pero ustedes Ahí Si ven Y tienen tiempo Por cada Tirada Que estoy haciendo Estoy gastando De 200 mil Si no me equivoco De oro O 100 mil Y ya voy Más de 10 veces Tirando A veces También hay cuestión En el día Porque a veces De la hora Del día En cierto horario Hay que probar Como la mejor De Urus Por lo general Tenía un horario Antes Lo tiraba Y no me largaba Ningún error De mejor Después me olvidé Que horario era Y Lo hago en cualquier hora No me importa Porque me sobra el oro Me por hacerme El El rico Es lo único Que me sobra Es El único juego Que me sobra Bueno Ahora Los invito A que se suscriban Que activen La campanita Porque estaremos Subiendo El primer gameplay De Marvel Avengers Alliance Redux Redux Que está Empezando el juego Es offline Para aquellos Que se preguntan Y vamos poder Recuperar Todos los personajes Que teníamos Con la cuenta No Empezaremos de cero Porque es No es la Playdom Playdom Que era El desarrollador No es Playdom Que lo sacó El juego Y lo dejó Offline Para todo Entonces Ustedes ingresando Con su Facebook Ya podían tener Todas las cosas No Es una persona Que estuvo Desde que cerró El juego Hasta ahora Haciéndolo Capaz que menos Tiempo Yo pienso Que eso Pero bueno Si no es así Y bueno El que lo sepa Dejen que deje Dejen comentarios Aquí debajo Y bueno Para poder desarrollar Todo este juego Tiene varios Errores Por lo que He estado Escuchando Así que Más que nada Leyendo Escuchando No Bueno Escuchando Si Porque Tengo un amigo Que es Youtuber También Agente Gabrik Ya lo descargó Y lo estuvo jugando Y dice Y ayer estuve Ayudándolo En un directo Que hizo Y Dice que si Que tiene muchos errores Y que No le gustó Así literal Hay que sacar Ahí van 5 millones de oros Fuerzas con el cabrión Salió En 5 millones de oro Puede sacar Aceptamos Y equipamos Vamos a ver Creo que es Ataque de energía Ataque de energía Si Y por qué Me fijo en eso Porque tengo Aquí ataque físico O todos los ataques Entonces Hacer ataque de energía Vamos a poner Todos los ataques Vamos a super equipar Con los mejores ISO Que tengamos Ahora vamos a buscar Aquí En el que sigue En ISO amplificador Ataque de energía Vamos a poner Todos los ataques Todos los ataques Si ponemos Por ejemplo Aquí si nos toca De ataque físico Acá Pondríamos ataque físico De vez Todos los ataques Y aquí En ataque de energía Ponemos todos los ataques Ahora vamos A todas las defesas Vamos a saltar A poner los mejores ISO Que tengamos Creo que tengo bastantes Porque hacemos Todos los días Batalla de alianza extrema Y superamos Obviamente Con estos dos años Obviamente No nos tiene que costar Perdón si digo Obviamente mucho No nos tiene que costar Subir Hacer la batalla Alianza Vamos a poner Ataque de energía Tengo mucho ataque físico Aquí hay 3 ataques de energía Juego esto El tema es que Se me va a subir Tic Se me va a subir Para arriba Ahora tengo que bajar Obviamente Vamos a poner PG Para que tenga más vida Mucho no influencia Más que nada Es un ataque de energía Ataque de energía Defensa de energía Esquiva Igual eso tiene un límite Cada estadística que se vea aquí Un esquivo por ejemplo Aquí para que se sepan Tiene un límite Y te va a decir Rebasado Más cuanto Muestra estadística Rebasadas No hay ninguna Pero por aquí está La esquiva ¿Dónde estás? De 27 Falta de ignorar defensa También Bueno ahí tenemos el equipo El fuerza de joel cabreado Falta del equipo Junto a ataque de energía De daño mental Si no me equivoco Vamos a mejorar Estabilidades Mejorando estas habilidades Ya vamos a completar El logro de gastar 20 millones Porque va a gastar 5 millones Porque son 5 habilidades Y cada una Gasta un mil más Pero prácticamente Ya tenemos un personaje Que va a ser útil Para conquista O para pasar un piso Más de tierra de sombras Me sobra el personaje Como lo vieron En los videos De superando Los pisos más difíciles De tierra de sombras Me sobran los personajes El video va a ser Un poquito Me olado Un poquito Si va a ser largo Seguramente Pero bueno Si quieren Acelerarlo Disculpe Están abriendo brechas A full Así que me voy a meter Y voy a Después Me faltan Creo que dos recompensas Nada más Así Todavía me falta Abrir mi brecha Yo tengo un avanzado Porque Primero me regalaron Al hijo de Stark Después me regalaron Un pack de videos Y yo Este año Me compré Un al hijo de Stark Y estoy pensando En comprarme Un pack de videos Pero está Muy complicada La cosa Así que no Creo que me voy a Conseguir un al hijo de Stark Quería el pack De biometrías Para conseguir Los personajes premios Que han salido Lo malo de eso Es que tengo que Comprarme ahora Un pack de videos Y Gen X Porque son personajes Tant de tal y bueno Que fueran con el pack De biometrías Nada más Que se puede conseguir Otros personajes No Hay que comprar Ambos De aquí 10 dólares Son 400 pesos Argentinos Así que Si es caro No es bastante Yo estoy cobrando 8 mil por mes O sea Si Duele 400 Y yo estoy cobrando Muy poco Porque una persona Que está bien Está cobrando Arriba de 15 mil 18 Ahí tenemos Gastamos 20 millones La habilidad de tier 3 Probabilidad de activación Cuando se usa La habilidad Espectro Espectro Mariposas Aplica Tiene 100% De probabilidad De perforar Con el efecto Super madura Barrera de escudo Inmune De todo el daño 5 segundos Aumenta el daño Mental En 35 Por ciento 5 segundos Tenemos la habilidad Aumenta la resistencia Mental Vamos a buscar Alguno que tenga Aumenta el 200% Nos faltaba Ignorar la defensa ¿Cierto? Bueno Aquí tenemos Uno que ignora la defensa Todavía me faltan Hace varias cosas En el juego De hoy Ignora la defensa Voy a ir mejorando Tenemos 25% Tiene daño mental También Pero tiene daño físico Eso no vale Vamos a dejar ese Temporalmente Hasta que pueda No sé si cambiar La opción Ya está 104.000 De puntos Tiene Vamos a cambiar Esto Vamos a cambiar La opción A ver si No Este tiene Sí Crítico Crítico Ignora la defensa También tenía Daño de frío Resistir Atornimiento Esquiva Vamos a cambiar A ver si nos da la suerte Nos da la suerte Suerte 200% 200% Resiste frío Probabilidad de activación Cuando te empate No Está horrible Un escudo físico Con 16% Cambiar la opción A ver si Este tenía Vamos a poner Este en 16% Ah no Este tiene Un aumento de daño Vamos a aceptar Este Daño de frío Y aumenta el daño 120% Vamos a dejar Este porque aumenta El daño Pero el daño De frío Obviamente no le sirve Porque no tiene Ninguna habilidad Que ese Daño de frío Todas Que es ataque energía De daño mental Creo que A ver Ataque energía De daño mental Exactamente Como lo acabo de decir Vamos a subirlo Vamos a subirlo A Tierra 2 Aunque con las biometrías Y consiguiendo esto No conviene Ah pero para subirlo rápido Desarrollamos Psylocke No me gusta decir Mariposa mental Psylocke Está mejor Tierra 2 Ataque energía De 12.000 A 15.000 Defensa física De 6.000 A 6.000 Casi nada Defensa energía De 7.000 De 7.800 Nada Tampoco Y RPG De 21.000 A 23.000 Nada Que no sube tanto Más que nada Más que nada De ataque energía Compartimos una alianza Y tenemos Moriposa mental Psylocke Hace todos los desafíos De paso también Aquí nos van a estar dando Cristales Imagínense que no he hecho Preguntas diarias Así que Tenemos por llevar Ahí como dije A nivel 50 A 60 Y A tier 2 Así que Vamos a tener Un poquito Más cristales Vamos a ver Me voy a comprar El traje Quicksilver Que ya lo tenía Pendiente Antes de finalizar El video Es prácticamente Como un directo Nada más Que sin Sus preguntas Estoy bien Debo ir 30 minutos Que se lo 20 minutos Una cosa así A ver A ver Si se cobra También A mi En internet Esto no me ha ayudado Listo 1640 Cristales No van a estar Sobrando 590 Si no me confundo Porque salen 1050 Los trajes Vamos a ir A la misión Nueva Que se acaba De desbloquear Tengo todo desbloqueado Antes salía La de Es que me lo estúpido Salen como Vamos a ir más rápida Si no me puedo Buscar uno por uno Se hace más la rovia Listo Vamos a ir Ahí tenemos 4 Solamente me falta Dominó Y Fantomex Que están subiendo Los equipos Día a día Son 10.000 Mátriles por día En un mes Más O menos Mañana tengo Un vale de tier 2 Puede que la semana Que viene Esté subiendo A Dominó Porque Dominó Pude conseguir Más bien Mátriles O Fantomex No me acuerdo Alguno de los dos Va a estar subiendo A tier 2 En este mes Y al mes Que viene Si conseguimos Estro vale Estar subiendo El último Y conseguiremos A discordia Starfire Algo así Deciama Vamos a El comienzo Del caos Vamos a usar A Zaylock A Zaylock El equipo Este equipo De pvp Este estoy haciendo Misión heroica Como Ya me cansé De usar A los personajes Estos ¿Dónde estás? Zaylock Zaylock Acá estás Vamos a ver Con quien Hace bonificación Vamos a poner Primero Bonificación De equipo Lidro actual Tenemos a Fin del arcángel Fin del arcángel Ekmen Extremos Consejo del obeso Relación dura Y sinceridad Oculta Vamos a dejar Este equipo Son problemas Fuertes Ya también Estaremos Debloqueando El potencial Porque se puede Desbloquear El potencial Como lo dije Recién Aquí vemos Obtener el potencial Obviamente se obtiene Como lo dice Aquí Se consigue Con la recompensa Adicional Deluxe El comienzo Del caos No Esto no ¿Por qué me sale Esto? Esto es para conseguirlo Aquí está Esto Debes completar Jefe mundial Normal O jefe mundial Definitivo Para obtener Potencial Se va asumiendo A veces Puede que la primera Se complete 100% O nos vayan dando Progresivamente A medida que Vayamos superando Cada jefe mundial Normal O definitivo Vamos a seguir A misión Tenemos dos Podemos obtener Metrías Empezaron ya 32 Así que Vamos a empezar A acumular Para subir personajes A tier En los nativos Tier Y la primera vez Se hace el normal Vamos a tener que usar La habilidad De nosotros Y después Ya queda Activada La repetición Espero que les esté gustando El video Super Avasallando Sus mentes Con toda la información Espero que no le agarre Un borraje Cerebral Ha llegado Saltador Aliado Fantomex Aquí también Podemos conseguir Saltadores Aliados Exactamente De la misión Épica De X-Force Así que Eso es lo bueno Vamos a tener Dos mimetrias más Miren En dos segundos Excelente No pudimos ver Ni la habilidad En segundos Vamos a hacer Una vez más Y nos vamos a estar Despidiendo Con la alianza Si ven Como se llama Por si no pronuncio bien Kim Kim De rey En inglés Dom Todo Que significa Reinado O reino Laios Vamos a hacer Una vez más Ya tenemos Dos paquetes Deluxe O sea Nuestras cuentas Se han acumulado Más de Dos mil doscientos Cristales Eso es lo mínimo Que tiro por tirón Un dato así Pero Tengo un montón De trajes De mil cincuenta Cristales Así que Fantomex De vuelta Bueno Quiere salir Seguida Vamos a hacer Otra habilidad Para no usarlo Solo No hago nada Yo En cuestión de segundos Se bajó ¿Cuánto? Casi Cuatrocientos mil De vida Vamos a ir a la alianza Y les agradezco Ya Por su tiempo Mirando el video Hasta este Minuto o segundo Ya hemos conseguido Un personaje Que realmente Si vale la pena Porque Aparte De que Nos estará dando Materiales Para subir Los personajes Como Deadpool Que necesita Estos fragmentos Para subir El potencial También nos estará dando Biometrías Para personajes Que son nativos Como también Deadpool Odín Thanos La orden negra Todos personajes Nativos Como Quicksilver Todos personajes Que se suban Que son nativos Tier 2 Suban A medida Que van consiguiendo No más Tener necesarios El nivel Vamos a ir a la alianza Los invito Porque hay Varios puestos Aquí tenemos Kingdom Lajos Kingdom Espacio Lajos Y yo soy el líder Lajos Gamer Todo junto Si quieren buscarme Y aquí tenemos Exactamente 15 puestos Estuve echando A varias personas Porque no cumplí La batalla de alianza Así que Si quieren Unirse Creo que también Allá va a haber Más de 16 puestos Va a haber Porque creo que hay uno Que no está cumpliendo Hay bueno El que no llega A 1.7 Esta semana Más allá Que diga A 1.5 Aquí Es 1.7 Semana a semana Me olvido Actualizar Pero va subiendo Semana a semana A veces veo Si no pueden Veo el esfuerzo Y si Obviamente Le doy una oportunidad Para De unas dos semanas Más Para que suban Ese 100.000 Pero En dos semanas Yo una vez Cuando entré A jugar el juego En una semana Cuando entré A jugar el juego Y le abrí un millón Una semana Un mes Así que Si yo puedo Ustedes pueden Solamente Tiene que Como lo dije Cumplir la batalla De alianza Porque la conquista No sé si la cancelaré Pero no estaremos Ya como requisito Si no la hacen Lo voy a expulsar Pero más que nada Ahora me fijo En que cumplan La batalla de alianza Y bueno Haremos la batalla De la conquista Y el que quiera apoyar Apoya Del que no Pero va a llegar Un momento Que vamos a ser Tan poderosos Que vamos a necesitar Ayuda de todos Yo ya voy 3.500 Y todavía no hago La batalla de alianza Ahora Así que voy a estar Llegando a unos Casi 4.500 Capaz que esté llegando O algo así Vamos a ver Cuanto ya Bueno Se han puesto Todas las pilas Así que no No estaremos Pulsando a nadie Hasta el jueves Tienen Para lograr El 1.7 Así que no olviden De pasarse por el canal Suscribirse Y activar las notificaciones Que pronto Estaremos subiendo Marvel Avenger Alliance Red Dogs Así que quédate Ya lo tengo En mi posesión Lo estaré Instalando En unas horas O mañana Con esto Con esta edición Que tengo que hacer Ahora Voy a tardar bastante Así que nos vemos Saludos Bendiciones Gracias por ver el video Y Si vale La pena Psylock Ah Me estaba olvidando Un falton de uniformes Una hora después Dos horas después Tres horas después Puedes hacerlo de una vez Se me terminaron los carteles Uniforme Ya lo tenía pendiente Este es mi personaje favorito Mira Ah Esto quería mostrar Salieron Loki clásico Miren Como se ven Como dibujos Prácticamente Pero las habilidades Cuando la usan Salen como los personajes normales El que respeta un poco más El traje Sería este De pronto Como lo estaba diciendo Mi esposa hoy Es como si fuera Una tiara Y ahí salen los cuernos En cambio El del primero Es un casco Y tiene los cuernos En cambio Este es como una tiara Y el mismo traje No es que sea la tiara Tiene el traje Este coso verde Que lo cubre Sale Este cosito Así para atrás Después tenemos Un traje de Ojo de halcón Yo quería comprar Mi traje de Thor Y de Y el de Quicksilver Pero bueno Ya en una semana Seguramente Voy a estar Cualciendo más cristales Y bueno Cuando salga El próximo descuento Yo ahora tengo tier 3 Así que O el de Spiderman Que es el próximo tier 2 De King of Web Que estuve viendo Que si realmente Es personaje Aceptamos Y Quicksilver Bienvenido A la lista De trajes Que pasa El cambio Es el avatar Siempre hago eso Mi personaje favorito Uniformado Buscamos Ahí tenemos Marvel Legacy Y ahí también Está subiendo Lo que pasa Que cuesta mucho Subir los nativos Porque es antimateria La antimateria La estoy usando Para subir ahora A A Spiderman Y no me Y Estoy gastándola A lo loco Así que nos vemos pronto En otro video Ahora sí Sin retrasos Los dejo Que tengan Una excelente Semana Este ha sido El primer video De la semana Y se vendrán Videos A Casco Porro Como se va a decir Street Marvel Así que nos vemos pronto Chau chau ¡Gracias!